Teatro Villa de Santa Helena se quedó empezado, la pasada administración no le hizo nada. Rafael Aroviedo, presidente municipal, le hizo la petición al secretario de cultura, ingeniero Javier Torres Arpi, quien le respondió que lo rescatarán. Muchas gracias ingeniero por estar aquí con nosotros, siéntase en su casa. Esperamos que su estancia se haga más placentera y también decirle que tenemos un teatro pendiente, que ojalá y nos pueda comentar algo al respecto en su momento. Ya me decía el presidente municipal de un lado y de otro que tenemos un teatro pendiente, efectivamente uno de los objetivos de esta administración es terminar el teatro, que está en un municipio y que es indudablemente para otros ciudadanos de toda la zona. El teatro está prácticamente en su precio del 80%. Le falta mobiliario, le faltan cosas y es una deuda que se tiene con la zona. Terminarlo creo que lo vamos a hacer todos juntos y va a ser un éxito.